Vamos a hacer unas patitas con huevo, estilo torta. Ya pelamos. Aquí están. Friéndose con aceite, cebolla, pimienta. Se van a freír. Vamos a tapar un momento para que se cocinen. Vamos a tapar un poquito. Vamos a batir los huevos. Malena, in your helmet. Echame este huevo aquí. You're recording? Yeah. Echame este huevo aquí. Why? Yeah. Oh, you're going to help me. Why? I just picked my ear, too. You're recording? Thank you. I just picked my ear, too. Wow. Mommy. I'm just kidding. Se bate el huevo bien, eh? Bien batidito el huevo. A ver cómo vamos. Papas con huevo fritas. Te cocinen bien. Bien. I'm just kidding. I'm just kidding. We're at the same time. I don't want to get into the Nicole. I want to get into the crowd. Come on, man. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!